¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un tema más! ¡Un tema más! ¡Mano! ¿Todos pueden ver las luces que están allá en fondo? ¡Que nadie se duele! ¡Todos bien! ¡Pareja, familia! La verdad es que Omar y yo no los conocen Vamos a presentarnos un a uno ¿Cómo? Fácil, se van a poner de pie y van a decir ¡Servir el plato fuerte! ¡Y un favorcito! Intenten hacer la silla ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Ya! ¡Ya vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias, seguimos! ¡Vamos a verlo! ¡Gracias, seguimos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bebebe! ¡Bien, vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! No, hermanos, si nos montamos...